La inversión extranjera se encuentra paralizada a raíz de la crisis sanitaria, política y social, por tanto genera un estancamiento en el empleo, dijo el economista Gerson Salgado. Recordemos que en estos momentos de crisis sanitaria, sumado a la ya crisis social y política que venimos arrastrando desde el 2018, la inversión extranjera está paralizada y estancada por motivos internos, como ella decía, pero ahora por motivos externos, exógenos al país como tal y que probablemente se pudieran vislumbrar ciertas luces de reactivación de estas como tal una vez ya superada la crisis sanitaria, que para eso todavía no se tiene fecha. Las consecuencias en el corto y mediano plazo son un estancamiento de la generación de nuevas fuentes de empleos, la riqueza de los hogares se ve estancada, los impuestos como tales cada vez se van a ir recaudando entre menos y en el mejor de los casos la misma cantidad, lo que va a generar presiones fiscales principalmente en el año que viene, que es un año electoral como tal y por ende pues se tendrán que buscar otro tipo de medidas de financiamiento para que algunas actividades sociales como educación, infraestructura que se necesita ahorita posterior a los desastres naturales causados por los dos huracanes que el país ha vivido así como salud, no se detengan ni se estanquen o en el peor de los casos retrocedan por una falta de financiamiento. Salgado dijo también que debe existir voluntad política de las partes para trabajar en pro del desarrollo del país Bueno, siempre la salida es de carácter humano, la voluntad política que exista de las partes para poderse sentar a trabajar en pro de buscar el desarrollo que en Nicaragua nuevamente retorne las sendas de desarrollo y de crecimiento para que en la medida de lo posible se recupere lo más pronto posible los empleos destruidos y de otra manera se generen nuevas fuentes de empleo Para Noticias 12, Castalia Zapata